Buenas tardes a todos, agradecer a los medios de comunicación el desplazamiento y un poquito más largo, pero como ya dijimos al principio de temporada, este año nos habíamos propuesto salir de nuestro hábitat natural, que es el Montecillo, y la casa de nuestros perrocinadores. Hoy ha tocado el doctor B. Félix, de Osmar Dismar, su patrocinador nuestro, que siempre ha colaborado con nosotros, que hoy hemos querido aquí venir a hacer la presentación de Javier y la rueda de prensa de Álex después de este año. Muchas gracias, Félix. Primero, darte la bienvenida a Aranda, que sepas que es el bienvenido en este pueblo. Creo que ya lo conoces porque de donde vienes no te pilla lejos, con lo cual algo ya conocerás a Aranda. Y eso por un lado. Por otro lado, decirte que tu labor en el equipo espero que sea lo más productiva posible porque al final parece venido. Y al final todo eso va a redundar en ayuda al pueblo general. Gracias, Félix. Voy a daros cuatro cinceladas sobre la historia futbolística de Javier. Javier es mexicano, como sabéis, tiene 28 años, mide un 80, pesa 70 kilos. Debutó en el 2003 en el Club América de México. Estuvo allí cuatro años. En el 2007 vino por primeras de España, donde estuvo jugando en el Calella y en el Fútbol Club Moyet. Volvió luego a México otra vez. Estuvo allí ya más tiempo, seis años casi, cuando hay distintos equipos. De allí, los Toros, Reynosa y uno más conocido internacional de Acapulco. Volvió otra vez a España en el 2017, donde se enroló en las fieles de Real Bursos. Y allí tuvo un año y en el 2018, fichó por el almazán, hasta este 31 de enero que está con nosotros. Agradecerte que hayas brindado a nuestro club y mucha suerte. Bueno, se te ha dado la oportunidad ya de estar en un equipo puntero del grupo octavo, Real Bursos, Almazán y ahora la ramina para luchar por cosas importantes. Supongo que contento, ¿no? Sí, muy contento. Antes que nada, agradecer al cuerpo técnico, que me está dando la confianza y a la directiva, que desde el primer momento me ha tratado muy bien. Y sí, muy contento. Creo que es un buen reto para mí en lo personal venir a la randina y buscar primero el playoff y luego el ascenso. Habiendo estado anteriormente en esos dos equipos, bueno, pues ya tienes una trayectoria para saber cuál es el juego del grupo y la exigencia de los campos en los que te toca jugar. Sí, así es. Creo que ya conozco un poco la categoría en estos casi dos años y medio. Y bueno, hacer las cosas bien y como te decía antes, buscar el playoff y luego el ascenso. ¿Esperabas la llegada a la randina? Porque fuiste justo el último día, últimas horas de mercado cuando llegaste al equipo. Bueno, la verdad que sí. Había ahí un poco de contacto, pero nunca nada real y al final, bueno, se dio la oportunidad. Pero sí, sí me pilló bastante de sorpresa. ¿Qué busca un poco la randina con tu contratación? Bueno, creo que la competitividad de la plantilla. Creo que hay muy buen grupo y al final tener una plantilla competitiva y con tan buen ambiente como la tiene la randina, estás más cerca del playoff. Bueno, ¿es un lateral perítico o...? Bueno, pues, lo que estoy haciendo con la randina. Bueno, al final, desde que estoy aquí, desde que llegué al Real Burgos, he jugado varias posiciones y siempre he jugado varias posiciones de central, de lateral, de medio centro. Entonces ya el míster será el que decida dónde me ponerme y dónde le puedo ayudar. ¿Cómo vayas desde México a España? ¿Cuál es un poco de tu historia? Bueno, llegué primero a Alemania, hice un poco a la aventura con un amigo. Al final estuve jugando un año en Alemania y me salió una opción mediante un representante mexicano de venir al Real Burgos, donde había más mexicanos. Y ahí es donde vuelvo a España, con el Real Burgos. ¿Cómo están haciendo estas primeras jornadas con el equipo? Porque ya es prácticamente una semana, con posibilidades e incluso de poder entrar en convocatoria y en el once. Supongo que tendrás ese reto, ¿no? De hacer el equipo más competitivo y poder intentar estar entre los once, ¿no? Sí, claro. Con esa intención venimos de jugar lo que más se pueda, pero sobre todo creo que primero lo colectivo a lo individual. Y al final creo que lo colectivo es conseguir el playoff y luego el ascenso. Llegas en un momento en el que el equipo está con números de los mejores del grupo. Sí, sí. La verdad que sí. Espero que siga así. Espero que sigamos así. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Vamos a hacer una foto con la panceta. Bueno, Javier, darte las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.